¡Ey, mírame! Aquí, espera, ahora. ¿No me ves? Bueno, ¿y qué tal te ha ido el año hasta ahora? Bien, mal, regular... ¿Y fuera de eso? ¿Te das cuenta de lo que realmente nos rodea? Al final no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Tú ves o solo miras? Tú, sí, tú. Seguramente no tengas problemas para poder vivir en tu día a día, con tus necesidades básicas. En la sociedad hay quien no tiene esos privilegios. Al final esas personas son como tú y como yo. Nacieron y han ido evolucionando. Aunque no todos tenemos la misma suerte. Hay personas que no tienen familia, hogar, comida... Pero si pudiésemos alegrarle el día a una persona, o a varias. Simplemente dándole algo para comer. Como por ejemplo espaguetis. Algo que tenemos todos. Imagínatelo. Poder alegrarle el día a personas con un simple plato de espaguetis. Ponte en el lugar de los que lo necesitan. Y si fueras tú, ¿te gustaría? Ponte en el lugar de los que lo necesitan. Y si fueras tú, ¿te gustaría? Ponte en el lugar de los que lo necesitan. Y si fueras tú, ¿te gustaría? Ponte en el lugar de los que lo necesitan. Y si fueras tú, ¿te gustaría?